Música Mi último suspiro voy a vaciar la botella Y voy a fumar tranquilo pensando todo el día en ella Mami, me diste razones pa' escribirte No era lo que esperaba, no nací pa' consentirte Tú me hiciste crudo, no me pidas que cambie Aunque tengo que aceptar que te amo como a nadie Que me vuelves loco, eso también lo confieso Pero por tu actitud, ni por mando, por regreso Ni usted ni yo, mi vida, nacimos para estar juntos Cada quien por su lado, atendiendo nuestros asuntos Así estaremos bien, sin tener ningún problema Se acaban esas mierdas de la relación enferma Quise darte todo y demostrarte mi amor Pero solo pensaste en ti y una mierda te importó Dime que hago yo, dime que tengo que hacer Para no perder la cabeza y menos por una mujer Mi interés nos convierte en títeres Lo que llega rápido con el tiempo se va perdiendo lento Y que ves todo menos rigidez El error no fue mentirme, fue creerte que todo era cierto Mi interés nos convierte en títeres Lo que llega rápido con el tiempo se va perdiendo lento Y que ves todo menos rigidez El error no fue mentirme, fue creerte que todo era cierto Ya no eres lo que fuiste, ni yo soy lo que fui Estás pero no estás, pero en donde quiera que estés Quédate ahí Tu recuerdo estorba tanto aquí Es una estupidez que mis mejores gemas en los que escribí por ti Quisiera desenvolver tu camuflaje Y hacer ver lo que escondes debajo de tu maquillaje Debería pero no siento coraje Es absurdo estar en ruinas y ver que la culpa fue de un buen paisaje No te confíes de los gustos que te cargas Esos placeres son más cortos que tus minifaldas Tus palabras dulces terminaron siendo amargas Perdí la cabeza por un cuerpo que me dio la espalda Quizás te siga recordando hasta que muera Pero ya no mientas más diciendo que fuiste sincera No eres la última ni la primera Pensé que eras como nadie Y terminaste siendo como cualquiera Y sé que quisieras y vieras cuánto te quiero No viste ni quisiste para ti fuiste primero Tus mentiras son malas y falsas como tú Una linda carita y una pésima actitud Nena, es en vano sentirme así Más cuando no puedes dar el mismo amor que yo te di Quiero que te vaya mal y que te topes con el karma Que te cobre como a mí, que te rompa toda el alma Calma mami que también te lo mereces No quiero que regreses Ya no seré una víctima más de tus intereses Ves como me tienes pensando La vida sigue sin ti y es lo mejor que ha pasado Interés nos convierte en títeres Lo que llega rápido con el tiempo se va perdiendo lento Y que ves todo menos rigidez El error no fue mentirme fue creerte que todo era cierto Interés nos convierte en títeres Lo que llega rápido con el tiempo se va perdiendo lento Y que ves todo menos rigidez El error no fue mentirme fue creerte que todo era cierto Corazón tienes que hacer conciencia No llegarás a ningún lado con el juego de las apariencias Busco un mejor final para tu experiencia Con tu cara de ángel dejas un demonio hablando en tu conciencia De amor me diste descaro Y cualquiera sabe que ese tipo de errores se pagan muy caro Siempre le di la razón a tu descaro Por eso que te hagas la víctima y todos te crean no es nada raro No me pude resistir después de tus intereses Esto es lo mejor que puedo hablar de ti Por lo pronto olvídame y habla de lo mierda que fui Pero cuando te hagan lo mismo te vas a acordar de mi Interés nos convierte en títeres Lo que llega rápido con el tiempo se va perdiendo lento Y que ves todo menos rigidez El error no fue mentirme fue creerte que todo era cierto Interés nos convierte en títeres Lo que llega rápido con el tiempo se va perdiendo lento Y que ves todo menos rigidez El error no fue mentirme fue creerte que todo era cierto El error no fue mentirme fue creerte que todo era cierto